Eso pensaba, yo te andaba a buscar, se me han dicho, yo te andaba a buscar y yo no lo encontré, parece que tendré que actualizar el Zoom. Aparte ya se iba a revisar. Sí, ya la vi. Tiene un color verde y rojo, sí, muchas gracias. Ahora no me dice si estoy grabando, sí, ya sí. Entes, las cosas son, son, y nosotros las vemos. ¿O no? Sí. Porque hay cosas, como dicen, pero hay cosas que no son materiales per se, porque, por ejemplo, la amistad, ¿cómo podemos decir que la amistad existe? La amistad no pesa, la amistad no se ve, la amistad no es imposible, pero ¿ustedes saben que la amistad existe, sí o no? Sí. 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 ¿Por qué? Pues si eso no se toca. ¿Qué tránsito de la amistad? ¿Por dónde vive? Bueno, por eso que yo dije, profe, que había cosas que eran materiales y había cosas que no son materiales. Ajá, pero la amistad, ¿dónde vive? Hay un lugar, que no podemos decir, este es el lugar de la amistad. Es mental, la amistad es mental. Es mental. No se compone por experiencias. Yo estaba viendo un video, profe, sobre eso mismo, sobre los conceptos y cómo nosotros sabemos que existen, el amor, el odio. Sí. Entonces, el que lo explica dice que es muy complejo porque son compuestos de la metafísica, todo. Ya, ya, tú dices de la palabra que yo no iba a llegar a ella, pero yo iba a dar la explicación. Es un concepto metafísico. Quiere decir que está más allá de la física. Pero miren qué curioso, del asunto de la historia, de las ideas, porque este nombre para estos conceptos no sale de que está pensando que no son materiales, sino que la física es un libro de Aristóteles. Y en el libro de la física, Aristóteles trata las cosas materiales. Y entonces, él promete que en un libro siguiente, o sea, un libro más allá, metafísica, él va a tratar las inmateriales. Y de ahí que se le da ese nombre, ese concepto. Un juego casi de palabras. Y lamentablemente no nos va a dar tiempo para estudiar todo el juego de palabras, pero... Sí, sí son muy importantes que lo vean. Hay cosas materiales. ¿Y qué significa la materia? Yo diría lo que se puedan ver y tocar. De todo lo que trae las cosas físicas en materia, podemos decir. O la mayoría. Entonces, por ejemplo, la gravedad, ¿se puede ver? No. No, pero la gravedad es energía. Y la energía se puede convertir en materia, o sea, en teoría se pudiera convertir en materia. Entonces, los procesos materiales están compuestos por... Bueno, antes de eso, bueno, está bien después, ya lo comenzamos así. Los procesos materiales están compuestos... ...de energía. Salud. Salud. Y de masa. ¿La están bien, no? Sí, profesor. Los procesos materiales. Hay procesos que son energía, son dinámicos, y hay procesos que son masivos. Esos procesos son lo que conocemos como... Por el concepto material, la palabra material como tal, se nos parece a la de la masa. Entre ambos hay una de las teorías más famosas del siglo XX. Da una relación, esta relación es conocida como... Energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Es una forma de decir, nosotros no podemos reconocer el proceso por el cual energía se puede convertir en masa o viceversa. Porque el cuadrado de la velocidad de la luz es inverificable. No es imposible, pero es inverificable. De ser humano. Entonces, los procesos materiales nos ubican dentro del continuo espacio-temporal. Tenemos que imaginarnos el universo... Como un conjunto... De entes en movimiento. Entre... Este movimiento ocurre entre... Una barrera temporal... Y una barrera espacial. A ver... ¿Alguien que explique lo que yo puse? Al resto. A ver si me entendieron, si ya entendieron. Un conjunto de cosas que ocurren entre un tiempo y un espacio. Bueno... El universo que nosotros vivimos está formado por dos dimensiones. El tiempo y el espacio. Que el espacio ya está formado por tres dimensiones. Ancho, alto. Largo. Creo que la otra. El ancho es el largo. Bueno. En profundidad. En profundidad. El tercero es la profundidad. Ancho, largo y profundidad. La profundidad. Entonces, como es un conjunto de seres... El tiempo y el espacio conviven entre sí. Nosotros nos movemos en un tiempo. Y mientras nos movemos en ese tiempo, que va siempre hacia adelante. O bueno, no vamos a encontrar la forma de que vaya hacia atrás. Estamos moviéndonos en el espacio, que sería ese movimiento de la barrera temporal. Por eso es que es una barrera temporal y un espacial. Porque el tiempo y el espacio, vamos a decir. No sé si lo dije bien. Sí, sí. Yo creo que si lo quieres saber si te entendieron la mano. Tú lo dijiste bien. Quieres saber si la mano entendía. No sé. Hay un silencio. No se preocupa en esta clase siempre por ese silencio. Yo creo que yo entendí. Eso yo no me lo encuentro tan complicado. Es simplemente... Esto es como una observación de la realidad. No es... Exactamente. No es una gran cosa. No es una gran cosa. Exactamente. Es simplemente una forma de construir un modelo verbal de la realidad. Exactamente. No es nada... O sea, es física teórica, pero es física teórica para los que no son físicos teóricos. No es que yo sea físico teórico, por supuesto. Pero a mí sí me gusta la ciencia. Y da la casualidad que mi especialidad es en ciencias. Yo sí tuve físicos teóricos que me daban clase y me enseñaban mucho más de esto. Pero también lo he podido resumir para ser más comprensible. O no va a ser más comprensible. Como tú dices, es simplemente para construir un modelo de lo que nosotros vemos y vivimos. Y con el objetivo de no aceptar el siguiente paso. ¿Dónde cabe el Quijote en esta definición? ¿Saben quién es el Quijote, verdad? Alonso Quijano. Sí, sí, perfectamente. No sé muy bien dónde uno lo pudiera encajar, ya que es un personaje ficticio que no es un ente que existe. Pero se pudiera hacer un argumento de que Cervantes está intentando proyectar personas existentes en el personaje. Lo que para mí lo hace complicado. Yo no lo pusiera dentro de los entes. Supongo que sería como parte del ente de Cervantes. Y quizá parte del ente de la persona que han leído el libro, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene algo que decir, objetar, aprobar lo que dijo su compañero Carlos? ¿Están de acuerdo? ¿A ustedes les ocurre lo mismo? ¿Piensan igual o piensan distinto? ¿O nunca se habían preocupado por eso? Yo pienso igual que él cuando dice que es por una parte tanto de Cervantes como de cada uno de los sectores. Pero no en un plano físico. Ya, él sería una parte de Cervantes. ¿Y qué pasa con este ente? No sé si lo están viendo. Ahora ya que tengo que... ¿Lo ven? ¿A este ente? ¿Lo reconoce? ¿Está viendo a Trujillo o Balaguer? ¿Está viendo a Trujillo o Balaguer? ¿Qué pasa con este ente? ¿Es de la imaginación de nosotros? No. ¿Dónde están? Bueno, él existió. Actualmente están en la mente de nosotros. Porque ya no están en el plano de mal, por decirlo así. Realmente. ¿Y Balaguer? Igual. Igual realmente. Porque nosotros... Aquí yo creo que ninguno lo conoció. Estos entes que ya han dejado de habitar el espacio. ¿Podemos decir que no son materia ya? Son materia porque sus cuerpos... Bueno, sus huesos están enterrados. Bueno, sí quedan. La materia no se destruye, se transforma. Entonces, indirectamente, aunque ya se los gusanos se hayan comido de toda su parte, sigue existiendo esa materia por la que ellos fueron conformados. Realmente. La definición, una de las definiciones de la materia es una palabra problemática. Una de las definiciones de la filosofía de la materia es aquello... Realmente la idea ya se ha materializado. Se ocupa un lugar en el espacio. Pero no basta. La definición... Hay un... Para una rama de la filosofía, esta es la única definición válida. Pero no basta. Porque entonces, ¿dónde queda Julio César? Que en su hueso nadie sabe dónde están, si están. O Enriquillo. O Caonabo, que se ahogó. Se supone. La caravela que lo llevaba hacia España. Materia es aquello que ocupa un lugar en el espacio y una duración en el tiempo. Esta duración en el tiempo no tiene que ser concomitante. Yo no lo sé por qué no voy a escribir. Es concomitante con el espectador que aprecia esa duración del tiempo. O sea, esto es puro haber quedado en el pasado. Como Julio César, si existe. Julio César existe hoy en nuestras mentes, en los libros, en lo que hizo, en lo que dejó, pero sin lugar a dudas. Aunque siempre hay alguien que duda. ¿A quién es Julio César? Nosotros no sabemos. De esta colección de los clásicos está la vida de los doce Césares. Que nos cuentan la vida de los gobernantes de la familia Claudia. El cual Julio César fue uno de los iniciadores. O sea, está en los libros Julio César. Estas son las estatuas. Pero en el tiempo, para nosotros, ¿hasta dónde podemos confirmar que Julio César existió? Eso es casi un acto de fe. Pero el efecto de Julio César sobre nuestra cultura sí es real. Pero esta definición de la realidad deja afuera a personajes como el Quijote. ¿Qué podemos hacer con el Quijote, entonces? Bueno, yo lo pudiera, yo lo contaría, si me lo vamos a meter en esa definición, aunque quizás esa no es la más apropiada para meterlo. Yo lo pusiera como parte del ente que es Cervantes, o que fue Cervantes. Entonces dice Daniel de la Cruz que es una idea, pero ya le respondieron, ¿no? Pero ¿cómo va a ser una idea? No, pero yo estoy de acuerdo con que es una idea. Lo que pasa es que considero que es una idea, y dentro de esta definición, una parte del ente que es Cervantes. Entonces el personaje que tú estás trabajando para el trabajo final es una idea también. Yo, Daniel. No, cualquiera de los dos. Porque tú también tienes una idea, Carlos. Bueno, se pudiera decir así, yo tendría que tenerlo como listo para como saberlo. Pero mientras esa complicación se resuelve, la ciencia tiene que ir haciendo algo. Porque la ciencia, su objetivo es resolver la complicación. ¿Y qué está haciendo? O sea, cuando queremos decir de dónde vienen todas las cosas, de dónde surgen, cómo salen, algo tiene que explicárnoslo. Bueno, sería como un poquito triste que nuestra realidad sea tan similar a la de los que vivían en la época en que toda la cosmovisión era mítica, y creían que las explicaciones venían dadas por las historias. Entonces hay un dios del trueno, y cuando él se molesta, truena. Es una explicación más o menos válida, pero con el tiempo tú te das cuenta, y siempre tan molesto cuando llueve. Entonces, ¿es la lluvia que lo molesta? O a veces no, a veces no truena, a veces truena sin lluvia. ¿Qué le habrá pasado? Entonces eso no sucede con esto. ¿Qué es el Quijote? ¿O quién es? Hoy, Norman Bates, este personaje. ¿Por qué es un personaje de Psycho, pero en seis películas más, él sale también, Norman Bates? Sale una en un remake y en cinco continuaciones a la Psycho original. ¿Cómo que estas ideas son tan poderosas? ¿O cuál es el proceso por el cual una idea se convierte en tan poderosa? Es repetible, es replicable. Yo puedo también construir un personaje que la gente tenga una conexión tan fuerte con él. Gente que nunca me conoció a mí, como nosotros, que no lo conocimos a Cervantes. Y tenemos, quizás el Tereno, pero el Quijote sigue siendo importante. Tendrá en la última, en el que yo lo mostré, la edición del Centenario, del Cuarto Centenario del Quijote. Sigue siendo importante. No, pero para mí, el Don Quijote de la Mancha, para mí es uno de los mejores libros que hay. Y es sin duda. O sea, para ti, como intérprete, cuando tú no leíste, y para miles de personas más. Pero, puede ser una idea, es la concepción idealista, es una filosofía que hoy por hoy, es la filosofía que tiene más seguidores, entonces, no podemos decir que no. Y ha sido, a través de la historia, la filosofía, la concepción filosófica que ha tenido más seguidores. Puede ser, puede ser porque a partir de ese personaje, o de un personaje, se representa lo que sería, tal vez, un grupo de personas que se pueden sentir identificadas con ese personaje. Pero, fíjate que es curioso, que estas personas que se identificaron con Cervantes durante la época de la colonia, cuando no existía República Dominicana, y ahora, que 400 años después, existe República Dominicana, nosotros, algunos, como Carla Severo o yo, nos seguimos identificando con él. ¿Hemos cambiado tan poco? ¿O es tan perfecta la idea? Es un debate. Hay quienes dicen, como yo, que la gente casi no ha cambiado. Bueno, hay quienes dicen que no, que la gente sí cambia, que lo que pasa es que va atrayendo cosas y que esas cosas las cambian a su forma también. Es un debate filosófico. Pero la ciencia no se puede detener los debates filosóficos. ¿Y qué ha definido la ciencia? La ciencia ha definido otro concepto, que es imprescindible para dar esta explicación como modelo de la realidad que nosotros estamos intentando dar. Por supuesto, no es una explicación justa ni correcta. Es la que yo entiendo que más avanzada que tenemos. ¿Vamos a cambiarla? Según avancemos, o dejaremos de hacerle caso y volveremos a creer en, en, no sé, en lo vacá. Todavía hay gente que cree en lo vacá. O en la brujería. Y me dirá alguno de ustedes, quizás con toda razón, profesor, yo he visto cosas de brujería que se dan, entonces tenemos ese debate. Pero, mientras tanto, podemos decir, y este es otro concepto, es otro concepto que también todos conocemos. Y todos usamos. ¿Ya están viendo el Word? Sí. Entonces, la realidad está hecha de masa, de energía y de información. Mira, no, profesor, la información tiene que ser masa, porque mire, yo la tenía en mi computadora. Y cuando se me rompió la computadora, perdí la información. Ajá. Mire, profesor, la información no es masa, porque mi papá me enseñó a montar bicicleta. Y él no se lo olvidó cuando me enseñó a montar bicicleta. Él también, él sabe montar bicicleta. Y ahora, y después, cuando yo era muy chiquito, montábamos los dos. Entonces, uno fue que él me dio, mira, la información para montar bicicleta, como hacen los magos en las películas. Él te da el poder. Él te enseñó a montar bicicleta, pero él no olvidó cómo montar bicicleta. Y dice, mire, qué curiosa la información en montar bicicleta. Por eso, por lo pongo siempre de ejemplo. También te hablo de nadar, pero me dicen a veces los grupos que hay gente que no sabe nadar. No sé si aquí algunos no saben nadar. Pero me imagino que ustedes saben montar bicicleta. Yo no, pero lo siento. Ay, mi madre. Bueno, pero tú sí sabes nadar. Sí, nadar, sí. Ajá. Entonces, cuando tú pones a montar bicicleta y te voy a nadar, esa información no es forma de tú ponerla en palabras, de tú decir, hay una fórmula para montar bicicleta, hay una fórmula para nadar. Tú nada y tu cuerpo sabe nadar. Pero el que te enseñó a nadar no lo perdió esa información. Esa información no es como una masa. que es imposible que ninguno de nosotros adquiera 10 libras de peso sin haber ingerido calorías. Al contrario, si no ingerimos calorías perdemos las 10 libras de peso. Y entonces me dirán, profesor, ¿y cómo crecen las árboles? Porque la tierra no se apaga y se pone más chiquita y los árboles crecen y botan hojas y botan hojas y la tierra sigue ahí. ¿Ustedes saben cómo que los árboles de qué, cuál es la masa que hace crecer a los árboles? Me pregunto. La de los árboles y animales muertos que están en la tierra. Y la misma hoja que ellos tiran que se vuelve tierra después. Parece, ¿verdad? Pero miren que no. Mira, por milenios se creyó eso. Pero las capacidades de medir que hemos ido adquiriendo como civilización nos han permitido comprobar que los árboles la masa que adquieren que se convierte en esa madera que a veces es durísima como la caoba es del aire. Por eso no se queman tan y queman tan bien. La masa está medido ya. La masa de los árboles la adquieren del aire. La energía para transformarla la adquieren del sol. Y la masa que permite que esa transformación sea positiva no hemos llegado a ese punto. Es la de, como dicen, los animales muertos, las hojas que nutren la tierra. Pero para que te hagas crecer un árbol como una mata de mango que a los 15 años tiene más alto que un edificio de tres plantas tú necesitarías varias decenas de cabezas de ganado para que creciera tanto. Y ya lo adquieren del aire. La información es la capacidad que tienen los entes de comunicarse. Hay muchas teorías de cómo esto ocurre. Hay una ciencia en la teoría de la información que nos muestra matemáticamente cómo. Y entonces esa ya sí estamos avanzando en saber definir bien lo que es la información. Esta capacidad de comunicarse que tienen los entes es independiente tanto de la energía como de la más. Miren, por ejemplo, les vuelvo a poner, ahora van a poner otro que lo mencionaron así y no le hicimos mucho. A mí me gustó mucho de niño, yo no lo vuelvo a leer, pero otro autor, ¿alguno lo conocen? Julio Verne. Este libro, aquí hay tres novelas de Julio Verne. Pesan más o menos cuatro libras. Creo que estoy desagerando, quizás no llegue a las tres. Por ahí lo voy a decir. En Amazon sí saben. Pero diré que han comprado el libro por Amazon, imagina que un libro desde peso le va a salir más caro pagarlo en el envío cuando llegue, que es lo que le pueda cobrar Amazon por su peso. Esta masa que ocupa este libro o la energía que tiene, ¿cómo se llama la energía de este libro? No, pero creo que aquí hay algunos que saben de física. Sí, la dejé al final de la clase porque es medio complicado, no se preocupen. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No entiendo. La energía de este libro. El potencial, ¿no? ¿Se acordaron? ¿Se acordaron de esa? El potencial. Si me cae en el pie o si le cae en el pie o no de ustedes, le va a doler mucho. Si se lo pegan a alguien en la espalda, le va a doler bastante. Si se le van a caer en la cabeza desde muy alto, puede incluso provocarle contusión y trauma con daño muy fuerte. Potencial. Su masa es más o menos el peso. Pero si yo se lo mando en PDF, ¿cuánto pesaría? Realmente poco. Sería lo que pesara esa información. ¿Puede ser que no llegue ni siquiera a 10 megas el libro entero? ¿Se lo mando en Word? Pues sí, realmente. Y yo por lo menos no sé decir cuánto pesaría en 10 megas. Pero tú sabes que en Word no va a pesar ni que tanto. Exactamente, exactamente. No va a poder caerte en la cabeza el mismo que le tire la computadora arriba a la persona. Claro, si le tira la computadora sí le hace daño. Pero si yo te mando el PDF atrás o el Word atrás, no pasa nada. El libro cambia porque está en PDF de Word. Me dirán algunos que son así románticos como yo que sí, que el libro cambia, no es igual físico, que tú lo sientes, pero la información del libro cambia. No, a mí me gusta una traducción o una cosa ahí de primera. A ver, sí, sí podría cambiar que sea otra traducción porque entonces va a ser otra información. Ustedes me dirán no, esa traducción no me gusta porque esa traducción es de esos españoles que ponen muchísimas cosas raras. A mí me gusta la traducción del libro mexicano o del libro argentino. Si la información está separada, de la masa que la contiene y de la energía que se necesita para moverla. Miren otro caso que yo siempre se lo pongo porque la primera vez que yo tuve que dar esta clase, la primera vez que me la dieron había médicos. Entonces, estos médicos nos lo explicaron tan majestuosamente que nosotros nos quedamos así en el curso sorprendidos porque ¡guau! Ahí lo entendemos claramente. El ADN se encuentra en una célula de una ballena y está toda la información de esa ballena. pero si ese ballenato cuando es un embrión no recibe los nutrientes la masa y la energía de la madre ballena toda esa información que daba en una célula que se llama el cigoto se queda así. El ballenato cuando nace este animal que pesa hasta 12 toneladas al nacer imagínese una cosa inmensa el ballenato o la ballena azul pesa más que un elefante al nacer es en información el mismo cigoto que un ser humano el mismo cigoto porque somos mamíferos el mismo cigoto que un mono el mismo cigoto que un tigre en información por esta información cuando tiene heredita dentro del útero de la ballena que recibe los nutrientes que comen las ballenas azules se convierte en el útero de la madre a los nueve meses sale un bebé pero este bebé es igual que la misma cualquiera de nosotros cuando estamos grandes todos nosotros fuimos un bebé pero toda la información que nos contiene a nosotros estuvo en ese cigoto que era una sola célula invisible a los humanos dependiendo de cómo fuera nuestra información algunos son más altos no sé como no nos estamos viendo en persona es más fácil yo al más grande del curso lo levanto al más pequeño lo robaron una chica también y vemos el mismo cigoto hay una información hay más secuencias no es la misma secuencia de ADN de ADN es única pero tiene el mismo tamaño menos que ocurre cuando la persona tiene una deficiencia genética de nacimiento pues hay una ruptura en estas cadenas del ácido de cisorribonucleico entonces le causa algún defecto y la persona nace con una u otra condición que lo distingue la información no pesa o sea no se le hizo tú con el con la información del ADN humano es la misma que necesitaría para ser un planeta lo que tú tienes que para ser un planeta la masa y la energía para ser un planeta no la no es la misma masa y energía que para ser un ser humano o para ser una me dirán profesor ¿y qué es eso? ¿qué tiene que ver con los cinco niveles que usted nos ha dado? ¿Usted como que sacó eso de la nada? a ver ¿alguno de ustedes se imagina por donde yo voy? ¿o estamos todos a... no, en realidad yo lo que me imagino es que estamos hablando aquí de cómo de la información o sea explicaciones diferentes de cómo la información es simplemente la capacidad de comunicarse y de bueno sí, entonces en información cabe el lenguaje ¿qué es el lenguaje entonces? una herramienta para la transmisión de la información porque el lenguaje no pesa no profesor la lengua que yo tengo me pesa o las manos por las que yo escribo o mi cerebro mi cerebro sí pesa y hay energía cuando yo no tengo cuando yo tengo hambre lo pienso igual imagínense si ustedes tuvieran hambre en esta clase estuvieran en el aire o yo no sé algunos sí algunos piensan igual con hambre sin hambre están acostumbrados ya te hacen por su creencia religiosa procesos de ayuno etcétera entonces ¿cuál es la diferencia entre por ejemplo donde tendré yo un diccionario no encuentro un diccionario vamos a imaginar que este es un diccionario y vamos a imaginar el de otra obra que tengo por aquí no sé si la conocen de Madame Bovary y la tentación de San Antonio y es de un diccionario ya saben que un diccionario contiene más o menos toda la información que se necesita se necesitaría para escribir un libro ¿o no? o no les pregunto no en realidad no porque en un diccionario tenemos simplemente lenguaje tendría las herramientas para estructurar exacto las ideas tal vez para estructurar para lo que tenemos que tener a nosotros sí o sea usted se refiere que si le damos el diccionario a un robot por ejemplo exacto es una computadora retiran el diccionario es una computadora exacto no porque o sea la forma que se le va a dar no exactamente la forma no está en la información es hora que iba ya estamos concluyendo no se preocupen ya estamos concluyendo con la matriz como ya viendo claro el mundo no es así es simplemente un modelo que han diseñado los teóricos los físicos para tratar de explicarlo el funcionamiento de esto en matemáticas y en medicina ya está aprobado esto es semiótica pero falta verlo en otros sitios nosotros vimos en cine ya aplicándolo con los cinco niveles en la narración en la pintura en el arte todavía faltaría verlo en medicina es chulísimo en matemática también en arte todavía estamos en proceso pero en arte es más fácil y Aristóteles lo había prefigurado eso lo había imaginado ya hace muchos siglos hace más de 20 siglos eso que lo había prefigurado en el arte en la tetracaucística de las cosas tú tienes el diccionario y tú tienes que estar repleto de información probablemente con el diccionario tú no puedas escribir una novela hay genios que sí que podrían hacerlo no me imagino cómo pero ahora con una novela tú puedes escribir en un diccionario bueno parte de uno por lo menos depende del tipo de diccionario porque hay varios tipos de diccionario tú puedes hacer un diccionario de esa obra por ejemplo exacto con el Quijote tú puedes hacer un diccionario del español del barroco con el español actual qué palabras ya no se usan del barroco ya no significan nada para nosotros y qué palabras se siguen usando un hermoso diccionario pero cuál es la distancia que hay entre el diccionario que yo les mostré que no es un diccionario pero bueno y por ejemplo el Quijote estoy buscando a Gabriel García Márquez no lo encontré Gabriel García Márquez quedamos con Cervantes esa es la gran diferencia podemos darle a esa diferencia el nombre científico ustedes saben que la ciencia trata de ser precisa sino las ideas la inspiración de Cervantes el genio de Cervantes son un poco imprecisos para lo hacer pero la ciencia trata de buscar una explicación y qué cuál es la información del segundo nivel la información del segundo nivel tiene un nombre ¿lo vieron? el diccionario está repleto de información el Quijote está repleto de sentido y de información el sentido es bueno yo voy a tener que explicarse en un próximo zoom porque queda un minuto por eso empezamos una vez pero yo sé que ustedes tienen clase no se preocupen voy a ir al palchero muchachos están dando cuenta por ahí no se preocupen no se preocupen no se preocupen no se preocupen